Ahí está, Lendry, el centro de habla hispana ha llegado una vez más. Buenos días, Lendry, ¿cómo estás? ¡Feliz cumpleaños! ¡Ay, gracias! ¡Muchas gracias! ¿Cómo la pasaste? Súper. Mira que te digo que yo nunca vi, yo no sabía que tanta gente me quería. ¡Claro! Y te quieren mucho más de las que tú sabes, déjame decirte. Ahora, yo quisiera ayudarte a que más personas te quieran aún más. ¡Oh, Lord! Con las buenas noticias que nos trae el día de hoy. Porque aparecerán nuevos lineamientos para financiar bajo FHA con este nuevo anuncio que se ha hecho. Cuéntame. Mira, lo bueno es que ya el presidente dijo, lo vamos a hacer, lo vamos a hacer, pero ahora ya se puede hacer. ¡Yes! O sea, ya no quedó en palabras, sino que ya... No, tú sabes, aquí el gobierno dicen y dicen y no... Pero esto sí. Esa es realidad, sí. Bueno, si tú tienes, si eres propietario de una casa que compró bajo los términos FHA, lo más simple que puede hacer una persona es tratar de ver si puede refinanciar bajo la nueva estructura. ¿Qué es lo que hace si refinancia bajo la nueva estructura? O sea, primero va a bajar su pago, porque el seguro de hipoteca que compró a un precio tan alto cuando el gobierno se le ocurrió que iba a hacer los cambios anteriormente cuando cayó la economía, los mortgage insurance, los seguros de hipoteca, eran tan altísimos... Subieron muchísimo, ¿verdad? Ahora, cuando refinancias bajo la estructura nueva, el seguro de hipoteca te puede bajar hasta el 50% o más. Eso significa que si pagabas de seguro de hipoteca, porque tiene un número bien bonito ahí en un préstamo FHA, si pagabas, digamos, 215, puede que te baje en mitad en esa parte. Entonces, diferentes escenarios, cada persona tiene diferente. Pero si la persona obtuvo un préstamo FHA después que se compró casa en los últimos tres años, después que la economía cayó, puede refinanciar bajo la estructura nueva. Más de las personas que tienen un préstamo FHA ya están pagando a su capital, porque pagan principal interés, impuesto seguro y el seguro de hipoteca. Pero tienes que entender, si lo reestructuras de una manera correcta, FHA te lo permite que lo hagas de una manera bien simple. No es tan complicado. Se llaman FHA Streamline Refinancing. Eso no cuesta nada, llamen al oficín y con todo gusto... Ya, pero ahora que me hablas de que pueden haber distintos escenarios, me interesa eso porque suena interesante. ¿Qué pasa si yo de repente tengo una casa que tiene hipoteca positiva, por ejemplo, y quiero refinanciar bajo esto, seguiría también bajo FHA o cómo es la cosa ahí? Mira, aquí está la diferencia. Ahora mismo, el día de ayer, el interés estaba al 3.5%, FHA, convencional al 4%. Eso significa, te voy a explicar la diferencia. Si yo tengo hipoteca positiva, por ejemplo, Alexis, tiene una casa que compró en 2.15, hace dos años y medio, ahora la casa la reevaluaron y la evaluación viene a 350.000. Él está, ah, ¿qué hago con todo este dinero que está ahí disponible para mí? Una cosa que él puede hacer es no tiene que seguir en FHA. Puede convertir el préstamo que él tiene ahora a algo convencional. Eso significa que ya no más tiene que lidiar con lo que se llama el seguro de hipoteca que estaba pagando bajo FHA. Oh, perfecto. Ahora yo te voy a hacer una pregunta más que es más importante que cualquiera de las que esté hecho. Sí, también bien. ¿A ti te gustan tres leches? Por supuesto. ¡Ay, Dios mío! Solo pudimos prenderlo por el tiempo. Te deseamos a ti. ¡Vente, Joe! ¡Cumpleaños, Vendry! ¡Cumpleaños, Feli! Como pueden ver, no nos pusimos de acuerdo para cantar. Uno, dos, tres. ¡Feliz cumpleaños, Vendry! Gracias, oh, my God. Yo los adoro a ustedes y mis amigos, les quiero decir que les agradezco mucho por todos los saludos de ayer. Me siento bendecida con tanto amor y les digo que quiero que ustedes pongan una gran sonrisa en su cara ahora y piensen que Vendry toda la vida los va a querer. Gracias a todos, amor. Gracias, oh, my God, thank you. You guys are so crazy.